El que hoy está en tu lugar Es un hombre especial que en el amor no le llega No tienes por qué decir que yo no he sido feliz Desde que tú me dejaste Sé que te gusta mentir, pero la mera verdad En esto le exageraste El que hoy está en tu lugar Siempre me ha dado de más De lo que me limitaste Si quieres puedes contar Lo que pasó entre tú y yo Al fin, que ya no me importa ¿Qué más te puedo decir Si no voy a reclamar Porque andes de boca en boca Desde que está en tu lugar Puedo ponerme a pensar Que tú le tienes coraje No se te vaya a olvidar Que siempre fui un manantial En donde tú te saciaste Hasta te puedes captar Que un tiempo te supe amar Pero no me aprovechaste